yo vengo listo con el machete para darle a la leña, tizar al fogón, yo también tengo listo los ingredientes, mi amor hoy nos vamos en un laboratorio que yo sé que va a salir bueno esta vez no nos vamos a enredar tanto porque no es tan complicado, no lo único fue que nos faltó falta, es un ingrediente que bueno eso lo mostramos en la idea de negocio ya completa y queso mozzarella, hoy vamos a hacer las canoas de plátano sin queso mozzarella, siempre la hemos hecho con queso mozzarella porque sin queso mozzarella porque estamos en el laboratorio y nunca la hemos probado sin ese quesito así que hoy vamos a intentarlo mi amor, vamos a intentarlo igual esa mozzarella se le va a colocar después, se le coloca doble queso, vamos a probar hoy sin queso mozarella, el queso mozzarella está caro, el queso mozzarella está caro, entonces yo quiero ver si es igual de delicioso sin ese queso, si se puede vender así y ver después si no es rentable, a nosotros no nos es tan rentable porque él compra el bloque de mozarella para la receta, para la idea de negocio y cuando está el arrocito así bien caliente, le da your lady a la nevera y le he hecho el pedacito para que se ve hernita no si es rentable porque todo lo que sea para complacerla a ella, para mi es rentable si si es rentable, los cachitos me están creciendo no mi vida, pues donde vamos a empezar voy en el fogón ya está prendido bueno vamos a llevar los plátanos aquí está el estilo de your lady y voy a meter por acá el estilo de verte jesús mi amor yo pienso que abajo directo a la candela ahí queda más rico mi amor, ¿sabes que es lo que pasa? que se ensucian todos de brasa y la idea es como también poderlos servir a ver si se pueden dejar en la cascarita viste, como estamos en el laboratorio vamos a probar de las dos maneras claro estos tres que están asándose directo a la brasa no van a ser solo para ti no, no, no yo pensaba lo vamos a dejar aparte para probar todos claro, claro un pedacito del uno y de los otros y un pedacito del otro y ahí definimos si de verdad vale la pena tirarlo directo a la brasa o da lo mismo que en la parrilla mi amor ahora pensando nosotros vamos a servirlo en tabla así que no importa si le quitamos la la cáscara al plátano vamos a seguir con la idea, probarlo así de ambas sí, 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 claro toma bueno, mientras los platanitos van estando mi amor yo te voy a dejar encargado voy a buscar la pinza y estás pendiente ¿qué vas a ir haciendo? yo voy a ir picando los demás ingredientes es importante que la gente sepa que en nuestro laboratorio lo que intentamos es probar diferentes opciones de una misma receta escogerla mejor y después mostrársela a ustedes en una idea de negocio ya diciéndole a mi vida si es rentable o no es rentable sí, y algo mejor que quiero también decir aquí es que si ustedes tienen una receta que les gustaría que probáramos no sé alguna receta de su país o del lugar donde se encuentran o alguna que les hacía su abuelita no las comentan nosotros la buscamos y la ponemos en práctica la ponemos en práctica y le damos el toque le damos nuestro toque, exacto claro que por ahí dijeron una ¿cuál? ah la receta esta mañana pues ¿cuál lo viste? arroz de ullama arroz de ullama con pato guisado y jugo de tamarindo ah ¿qué tal? eso va a ser mucha llenura no, y ahora como está acabado de tomar dos totumas de café me quiso dar como dolor de barriga ese patico que hace Sandra Sandra hace un patico picante hay una diferencia que ya noté entre las dos formas de azar y una es que las que están en la brasa se rompen se azan más rápido no, y se rompen y se les pega la ceniza esa es una desventaja mi amor no sé si es desventaja porque dicen que la ceniza el sabor no, pero dicen que la ceniza es que limpia no hay que limpia el que está bueno vamos a darle a las viste cuando la persona está muy pipona lo limpia cuando come ceniza bueno entonces por ese lado puede ser una receta con un tinte medicinal viste, vamos a para que la gente lo vea miren esta belleza miren esta belleza vamos a sacar aquí que hay varios ya ahora, si usted se está preguntando pero como sé yo que ya está el plátano el indicador es cuando ya el plátano está chamuscado o pasado de candela tú que dices mi amor como es que tú decías en la casa término se me olvidó término que término final gastronómico término final ya de ahí para adelante si usted ya si le mete más candela ya se convierte quiere perder ya el capital no en tizón en carbón mi amor ya vamos a empezar a armar ya viste que la brasa es más rápida se ve pero bueno bueno mi amor este laboratorio parece que si va a resultar el ensayo si la cosa si va a resultar como esperamos bueno ahora vamos a armarlos todos para irnos al fogón porque los vamos a tapar para que el vapor yo sé que este queso no va a estirar pero si para que se mercoche un poquito ah ok mi vida este iba a preguntar era sobre qué le íbamos a poner pero lo va a dejar con la concha ok se me había olvidado este estaba metido estaba metido abajo yo creí que era un pedazo de leña y era un plátano me he cortado un momentico aquí mi amor ustedes lo ven así quemadito pero así es que sabroso el plátano ha sabido o sea que esto queda sabroso mi amor es que uno se le olvide que el plátano está metido ahí en la no aquí más que todo o sea sí impacta pero el truco está también en que el plátano esté bastante maduro ese queso lo veo poquito lo que pasa es que esa es una idea que surgió en el proceso porque yo había cortado las varitas de queso y de bocadillo el rayadito fue en el proceso ahí hasta donde llovió barro como decía mi abuelita pero ahora rayé el leelo tú te dedicas tú a rayar las varitas si quieres que se haya rayado ¿sabes qué se me ocurrió ahora? está allá bocadillo también no este que el plátano podemos también hacerlo primero encima de la parrilla y después abajo y cuando ya tenga un aproximado de 15,5 minutos encima de la parrilla se tira abajo porque lo que decía Virti ahorita detrás de cámara es verdad que arriba se cocina mejor claro eso es como las arepas cuando uno hace las arepas de harina de maíz precocido uno las pone a fuego bajo para que cocinen y luego le sube para que doren claro para que agarre más el sabor de la leña o sea en lo último se deja 5 minutos más en la leña es que valdrían así a 20,5 vamos a ponerte y a buscar la tapa aquí el que se lo quiera comer así pues ya se lo puede comer así no hay problema ustedes se imaginan mi amor tipo 5 y media de la mañana recién levantado aquí con nosotros se lava la cara se echa un baño si se va a bañar 5.45 una totuma de café y después un plátano asado pero sin bocadillo con queso mano sin bocadillo o sea Virti tú te imaginas la belleza que es eso y que haya serenado en la noche así antes de uno levantarse que cosa linda mano con berenjena frita ya el menú ya me lo estás visti ay mi amor una boronilla de chicharrón como la que hicimos a las ocho y media de la mañana no a las ocho y media de la mañana así con un pocillo de chocolate o de café con leche exacto a las ocho ya ese sería el desayuno pero este viene siendo como a los buenos días este viene siendo los buenos días mi amor este fue sometido a prueba en primero parrilla y después brazo un poco de cocción en la parrilla y los otros 5.5 minutos debajo en los ojos bonitos directo en la eso va a ser tuyo viste si usted es que me no es verdad mi amor como te pegue el sol así de frente se te ve más clarito me fue quedó sin palabras me fue atónito me frenó me frenó en seco mi amor y ahora el viste me puso a rayar las varitas de queso como la ves tú para que exista día que no lo apreciamos aquí viste me dejó pensativo que cuando el sol me pega fijo a los ojos ahora va a andar viste cuando debemos hacer las grabaciones hay que acomodar el escenario ahora vamos a grabar de aquí para allá claro que me pegue en toda la cara que me ponga como parezca sobaco de ay dios mierda eso ya vamos a dejarla ahí voy a empezar por este que quedó más doradito si este fue solo en braza amor prueba prueba para ver prueba esta buena esta buena esta buena esta buena parece parece como dice prueba papá que dices tú tiene bien marcado el sabor a la leña no está caliente el bocadillo sáquete te estás quemando como viste agarra ahí está bueno mi amor mi amor al viste no lees que él no puede comer plátano con el viste no lo voy no lo voy a dejar caer porque la la combinación de sabores espectacular bacano es bacano y la leña viste se le siente moise como la viste está bueno está bueno mi vida bueno mi amor bueno mi amor la gente estaba diciendo que por qué no le dimos queso cuando nos estaba pidiendo en el enredo del patacón no no sé que él por estos días no puede comer nada de lácteos porque había estado un poquito malito el estómago y el pediatra nos recomendó que no le diéramos lácteos durante 15 días mi amor entonces todavía va una semana así que todavía no le podemos dar ese pero está bueno tú que dice tú que dice está bueno dice el tuyo me lo das a mi edad y como a él no le íbamos a dar viste no puede comer sufre de gastritis mi amor no no ahora sí voy a probar yo voy a coger aquí el pedacito de ese le nota que se le vea el el quesito no la leña mi amor ese quemadito es el que le estoy tirando yo yo le construye él destruye no eso es como el proceso del metabolismo mi amor son necesarias las dos cosas claro construir y degustar mi amor coge queso mi amor porque cogiste bocadillo solamente con plátano mi amor yo te iba a decir ponte porque me van los ojos mi vida bueno y a la gente que quiere venir acá a comerse un plátano de esto asado en leña como les dije tipo 5 y 45 de la mañana con un café con leche mi amor pero con leche recién ordeñadito la leche o con un pocillo de espuma de la leche de vaca recién ordeñada que tiene que hacer seguirnos en instagram se va a instagram nos sigue y va a participar en la invitación porque vamos a hacer varias invitaciones a seguidores pero debe estar también en instagram porque en instagram hombre porque una red social importante para nuestro trabajo y queremos crecer también en esa red social vayan allá inmediatamente y empiezan a participar cuando vamos a hacer las invitaciones nos faltan cuatro mil seguidores y ha habido días que hemos ganado seis mil o sea que si ustedes quieren hoy mismo cumplimos la meta de llegar a los cincuenta mil y enseguida lanzamos mi vida a las invitaciones y ya saben no se vayan a dormir con instagram y ya sabrán oh y ya sabrán y ya sabrán